Yo supe de la noticia la semana pasada por tu medio de comunicación, pero la verdad es que no sé cómo esté actuando a cientos o cómo vaya a actuar de acuerdo ya a esa información. Bueno, yo creo que deberían considerarlo, porque no es un tema ya que sea una imaginación y es un tema que sea, creo que tan político, ya es una realidad y sí deberían tomar cartas en el asunto por respeto a la ciudadanía. ¿Hay una responsabilidad de Mota por mantenerlo en esta situación? Bueno, pues no sé, o sea, más bien aquí debería actuarse de acuerdo a criterio, ¿no?, por el tema del respeto a la propia ciudadanía.